Bienvenidos a Todo Balón, de una vez iniciamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. El delantero de la Academia Paseña, Francisco da Costa, comentó lo siguiente sobre el estado de los campos de juego en Bolivia, ya que dijo esto, La otra vez que fuimos a Sucre no estaba bien la cancha, se sabe cómo son las condiciones del país en cuanto a las canchas. Quisiera yo que fueran mejor, quisiéramos todos, eso sirve para que el país y la liga crezcan y también para que los jugadores puedan presentar un mejor fútbol. El director técnico de Bolívar, Antonio Carlos Sago, confirmó cambios para el partido de hoy, ya que dijo esto, Vamos a hacer cambios para el día de hoy, eso es cierto, con relación al partido con Aurora, cambiamos cinco, tenemos una plantilla de calidad y tenemos que ponerlos a todos, ya que el día de hoy iniciará la fecha número 14 del torneo clausura 2022 en Bolivia, con los partidos de Royal Party contra Universitario de Vinto a las 3 de la tarde, después se estarán enfrentando y Strongest contra Govira a las 6 de la tarde y el último partido de la jornada de hoy será el de Universitario de Sucre contra Bolívar a las 8 y 15 de la noche. Alberto Guitián, el jugador de Bolívar, comentó lo siguiente sobre los equipos paseños, ya que dijo esto, Los equipos paseños están fuertes y marcando diferencia, nosotros tenemos que seguir ahí. Esta liga se va a destacar por algunos partidos que puedan fallar y sobre todo por los enfrentamientos directos. El jugador del club Bolívar, Francisco da Costa, aseguró que pelearán por el objetivo que tienen en este torneo clausura, el bicampeonato, ya que dijo esto, Reafirmo que nosotros tenemos las condiciones de salir campeones de nuevo, vamos por eso, y es lo que nos corresponde este semestre. Bolívar vs. Always Ready se jugará desde las 7 y media de la tarde, ya que la Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol decidió por unanimidad aprobar que el partido de Bolívar contra Always Ready se juegue el domingo 4 de septiembre desde las 7 y media de la noche en el Estadio Hernando Siles de La Paz. El cambio de horario se debe a que ese día es Día del Peatón en Bolivia. El estratega de Always Ready, Julio César Valdivieso, manifestó su contento por los jugadores con que cuenta dentro de su plantel. También espera el informe médico de Jonathan Borja para que pueda ser tomado en cuenta. Estas son sus palabras. Orgulloso de tener a estos futbolistas, de todo el equipo, absolutamente todo el equipo. Muchos futbolistas tienen que haber sido del equipo. Están acá y están riniendo al máximo, y están dando todo por hoy, y eso es muy loable y digno de destacar. Profe, ¿cuál es el caso de Jonathan Borja? ¿Cómo va el tema de su lesión si ya va a poder volver para los próximos partidos que van a ser vitales? Le voy a preguntar al médico, no me anotas el informe, seguramente de acuerdo al informe del médico veremos si se lo toman en cuenta. No, pero el equipo está bien, está muy bien el equipo, estoy feliz con el equipo. Y también Julio César Valdivieso indicó que el cuadro de Oriente Petrolero jugará de manera defensiva tal y como lo hizo ante Bolívar. También hizo una comparación al partido que tuvo el cuadro millonario ante Bilsterman, cotejo que se jugó en el municipal de Vinigenio, y estas son sus palabras. Vamos a hacer lo mismo que ha hecho Bilsterman acá. Nada más que Oriente va a bajar un poco más atrás, me imagino, como jugó con Bolívar, entonces es complicado. Pero nosotros vamos a ir a lo nuestro, vamos a entrar a buscar el partido desde el minuto inicial, como lo hacemos siempre acá. Entonces, los puntos tienen que quedarse en casa y vamos a salir a morir en el campo de juego. Pero fue una semana importante, porque primero se viene Oriente, que viene con un envío anímico, perdón, de la victoria de ayer de la goleada. Y el domingo tiene un partido muy importante ante Bolívar, que también ahí les está pisando los talones a Luis Ruedi. Sí, también con un día menos de recuperación que Bolívar. Eso es una ventaja grande para este tipo de partidos. Descansar un día más es mucho. Pero en todo caso, primero vamos a pensar en Oriente y luego veremos qué pasa con Bolívar. En todo caso, nada, pensar en Oriente y pedirle a la gente, a la gente verdadera, al hincha de Always, que vaya al estadio, que ha puesto verdadero a la policía que están haciendo historia, porque son 12 partidos que se han jugado, me parece. Son 9 triunfos, 2 empates y 1 derrota. Nada mal para un equipo que venía de repente de acá para caer del antiguo torneo. Volvió Bruno Pascua. Tras recibir el alta médica correspondiente, Bruno Pascua ya se entrena a la par de sus compañeros en Real Tomayapo, después de superar una lesión de la rodilla hace seis meses, y ya está listo para volver a jugar. El cuerpo técnico del equipo tarigeño será el encargado de evaluar el trabajo del volante para determinar su retorno en los siguientes partidos. Sotomayor será titular ante Guavirá, ya que el jugador a Tigrado, Gabriel Sotomayor, reemplazará a Jaime Arrascaita en el mediocampo para enfrentar el día de hoy martes a Guavirá. El día de ayer se jugó el partido de The Strongest contra Nacional Potosí por la novena fecha del torneo de reservas en Bolivia, y el conjunto a Tigrado goleó por 10 goles a 2 al conjunto potosino. Esteban Orfano vuelve a estar a disposición del Copito Andrada en el papel de Royal Party, ya que el lateral argentino fue baja en los últimos encuentros por un desgarro abdominal, del que ya se ha recuperado. Por otro lado, Luis Gutiérrez será baja para el encuentro ante Universitario de Vinto por haber acumulado su quinta tarjeta amarilla. El torneo Clausura 2022 en Bolivia está muy cerca de cumplir su primera ronda. Esta tarde empieza la jornada 14 con el partido de Royal Party y Universitario de Vinto, y la fecha se prolongará hasta el día jueves. El fin de semana se cumplirá con la primera ronda de los partidos del Clausura, cuando se juegue la fecha número 15. Always Ready deja atrás el empate obtenido en el Patria, y ya se enfoca en el compromiso contra Oriente Petrolero. En Villa Ingenio este miércoles, el millonario quiere mantener su puntaje perfecto jugando en condición de local, para seguir pegado en la zona alta de la tabla de posiciones. Y esto fue lo que comentó el jugador de la banda roja, Marcos Riquelme. Sabemos que Oriente será un equipo duro y vendrá acá a proponer lo suyo. Vienen a ganar con un buen resultado. Nosotros tenemos que seguir demostrando lo fuerte que somos en el alto ante nuestra gente. En este punto del video recordarles que se suscriban al canal con la campana de notificaciones activada, para que siempre estén muy bien informados sobre las últimas noticias del fútbol boliviano. La verde tendrá el apoyo de todos los clubes profesionales, ya que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, indicó que la selección boliviana cuenta con el apoyo de los clubes profesionales para acceder a sus jugadores y sean convocados al partido ante Senegal, ya que dijo esto. Contamos con el apoyo total de los 16 clubes profesionales. Hay una obligación de la sesión de los jugadores. Pablo Escobar está confirmando al mando del equipo. Los demás detalles estamos por definir el día de mañana y tendremos más información certera. Y también el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, habló sobre los avances que hay sobre los derechos televisivos de la selección boliviana de fútbol, ya que dijo esto. Estamos haciendo las negociaciones con empresas que están interesadas en adquirir los derechos de televisión. Queremos concretar algunos avances para ir a un congreso extraordinario y que se decida ahí. El periodista argentino Martín Lieberman habló sobre la actuación de Atlético Tucumán ante Boca Juniors y resaltó que Carlos Lampe cumplió un partido correcto en la bombonera, ya que dijo esto. Hizo un gran primer tiempo y un flojo segundo tiempo. La pelea de Atlético Tucumán es contra River y Boca. No tengo dudas que uno de los dos va a pelear el campeonato y puede que se lo arrebate a Atlético Tucumán. Y Lieberman dijo lo siguiente sobre Lampe. Lampe estuvo a la altura de las circunstancias. Cuando tuvo que intervenir lo hizo correctamente. Su actuación no fue determinante en el resultado. La selección boliviana de fútbol tendría un partido amistoso contra la selección de Túnez y sería el segundo rival en la fecha FIFA de septiembre. Túnez tiene solamente un duelo amistoso confirmado en septiembre y es contra Brasil antes de encarar el Mundial de Qatar. El partido entre Bolivia y la selección mundialista Túnez se confirmaría en los siguientes días. El defensor boliviano de 18 años de edad, Caleb García, pichó por el gremio esportivo mahuáense de Sao Paulo para disputar los torneos sub-20 del vecino país. García fue parte del equipo de la Reserva de Blooming durante una gestión y desde la anterior semana entrena en Sao Paulo con su nuevo club. Jairo Quinteros será jugador del Real Zaragoza. Ya que finalmente el destino del futbolista boliviano Jairo Quinteros está decidido. Luego de su paso por el Inter de Miami de la MLS, ahora tendrá la oportunidad de jugar en España. El Real Zaragoza será el nuevo club del jugador nacional por las próximas dos temporadas y se tiene previsto que el día de mañana llegue al club para sellar su traspaso. El Real Zaragoza es un equipo que milita en la segunda división del fútbol español y tiene como objetivo poder lograr el ascenso a la primera división. Y de esta manera lo confirmó el periodista italiano Fabrizio Romano, con más de 10 millones de seguidores en Twitter y dueño de las grandes primicias en época de transferencias. Por primera vez brindó información que tenga relación con un futbolista boliviano y confirmó así el nuevo destino de Jairo Quinteros. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También pueden ir a ver uno de mis últimos videos y un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. ¡Chao!